En la vereda La Toscana de Fredonia se produce Café de la Cima, una de las marcas que fue reconocida con el sello Antioquia Origen de Cafés Especiales y que nació como una forma de darle valor agregado al café tradicional y a su finca cafetera. Pues para nosotros es cumplir como un estudio de aprendizaje de dos años para mejorar la marca, para mejorar la unidad productiva de turismo. En el evento también fue reconocido el programa y el gobernador de Antioquia por la Federación Nacional de Cafeteros con la medalla al mérito cafetero por posicionar el departamento en el mercado internacional y el acompañamiento a las familias productoras del grano. El café es una expresión de nuestra cultura, recuerden que Antioquia tiene 125 municipios y de esos 125, 94 producen café, o sea el café es una actividad muy importante, ha sido, es y será. El gobernador ha sido muy especial con los cafeteros, el programa que montó de cafés especiales es un modelo que queremos seguir impulsando en todas partes del país. Este ha sido un año particularmente bueno para el café colombiano con 13 millones de sacos, a pesar de esto el gerente general de la Federación mostró su preocupación por el fenómeno del niño. Hemos tenido dificultad por el fenómeno del niño pero ya la afectación de esta cosecha que está terminando pues no es tan grande. Además este jueves se lanzó la cuarta versión del concurso La Mejor Taza de Café de Antioquia con la inscripción del Hotel de Café Pergamino a partir del 1 de noviembre.